Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la masa. Masa es una medida de cantidad de materia que compone un objeto o sustancia. Es una propiedad fundamental de la materia y se mide en unidades de masa como gramos o kilogramos. La masa es una magnitud escalar y se conserva en un sistema aislado. Es decir, la cantidad total de masa en un sistema se mantiene constante, aunque la materia se pueda redistribuir o transformar. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se determina por la fuerza que ejerce sobre él la acción de la gravedad. En física, la masa juega un papel muy importante en la descripción de la interacción gravitacional entre objetos y en la descripción de la inercia. Es decir, la tendencia de un objeto a mantener su movimiento uniforme o permanecer en reposo. Además, la masa es un componente clave en la descripción de los sistemas dinámicos, ya que afecta a la fuerza neta y a la aceleración de un sistema. Bien, espero que les haya quedado clara la definición de masa. Recuerden que si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlas en la caja de comentarios abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.